Hola, hoy les quería mostrar como poniendo, como hice en otro video, unas ramitas de las plantitas, esta, miren que bonita, se le hace la raicita, se le pone en agua, se le hace la raicita y la podes plantar, así que, esta ya sabes, mira, la pones en agua, esperas, siempre cambiándole el agua de vez en cuando, cada tantos días le cambias el agua, para tener cuidado con los mosquitos, con lo que ponen los mosquitos, por supuesto, y mira esta, me encantó, por eso se las quería mostrar en un video, miren, estas son hermosas, así que vamos a ver, acá también acomodé alguno, tampoco se quita la tierrita porque la iba a hacer ayer, pero no había mucha luz, así que digo, bueno, lo dejo para mañana, así que ahora van a ver, a ver si puedo, la que tengo que sacar, la que sea más fácil de sacar primero, ahí vamos a ver, miren, miren las raicitas como se le ha hecho, esas son raicitas, ven, a veces te podes confundir y de que se está deshilachando el pobre tronquito, y no, pero estas son raicitas, ven, así que ahí ya tiene raicitas, la ponemos en algún lugarcito, a ver, a ver, a ver, a ver, ahí está bien, está bien, ahí la vamos a acomodar, ahí la acomodamos, ahí va uno, ahora vamos a ver otra, esperemos que no se vea muy lleno, porque ayer parecía que se iba a poder hacer todo, pero, a ver, acá hay una ramita, una con florcita, ahí va, ahí va, ahí ven otras, mira, cómo se ha hecho esta ramita, a ver, tengo que mirar bien, sí, está bien, así esto va, entonces estas dos, son dos acá, las vamos a ubicar, son dos, ven las raicitas como se hacen, ahí tenemos, vamos a ubicarla en la macetita, como mejor se pueda, ahí la vamos a poner, y ahí se van a ir ubicando, ahí va, después lo acomodamos mejor, la cuestión es ir ubicándola más o menos, ahí va otra, vamos a sacar esta que parece que molesta, a ver esta, sí, a ver esta, acá hay otra, un tronquito con raicitas, miren, ahí tienen las raicitas, las vamos a ubicar, acá hay un huequito, ahí va un huequito, ahí lo ubicé en el huequito, tan, 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 ahí, bueno, después la acomodamos, y esta, a ver, esta, es todo para mostrarles las raicitas que tiene, a ver, vamos a sacarla así, después sacamos y acomodamos, esta es otra, esta es otra que tengo, la estoy poniendo por los dos a ver si le sale la raicita, pero es muy chiquita, ven, acá hay otro, ahí tenemos, chan, chan, este también lo ubicamos, tenemos lugarcito ahí, ahí la vamos a ubicar, vamos a hacer un corte para acomodar un poquito, vamos a hacer un segundo video.